El Salmo 99 El Salmo 99 Los escribas empezaron a criticarlo. Decían, este hombre acepta a los pecadores y hasta come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la que se le perdió hasta que la encuentra. Y apenas la encuentra, seguro que se la echa a los hombros llenos de alegría. Y al llegar a la casa, llama a los amigos y vecinos y les participa su felicidad diciéndoles, ¡Qué alegría! Encontré la oveja que se me había perdido. Pues yo les digo que lo mismo sucede en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Y si una mujer tiene 10 monedas de plata y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado su moneda hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les participa su felicidad diciéndoles, ¡Qué alegría! Encontré la moneda que se me había perdido. Pues yo les digo que así es la alegría que hay entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Y luego les contó, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos le dijo un día a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Él le repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde derrochó todos sus bienes, llevando una vida de libertinaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo está todo bañado él de un tema, un tema muy sobresaliente, la misericordia de Dios. Un tema que hoy tiene una gran fuerza, porque ¿cómo hemos olvidado la misericordia? Ya no pensamos sino en venganzas, en odios, en no perdonar, en no olvidar, en aplastar al otro, en qué me importa el otro. Por eso nos regala el texto de hoy, Lucas capítulo 15, la llamada tres parábolas de la misericordia. Recordémosla, la primera es, ¿te acuerdas?, la de la oveja que se va y se pierde. La otra es la de la moneda que se le cae a aquella mujer y se le pierde. Y es una moneda de valor y quiere recobrarla. Hay tantas cosas que conseguir. Y la tercera parábola es la del hijo que pide la herencia y se va. Y se va a vivir de cualquier manera y en cualquier parte. Después se encuentra la pobreza, se encuentra sin nada, se encuentra con que han derrochado todo. Lo importante es que estas tres parábolas tienen siempre una solución. ¿Cuál la misericordia divina? La oveja perdida, el pastor va a buscarla, deja a las otras bien acomodadas y va a buscar la que se le había perdido. Porque es una entre 99, pero es que también es importante, es parte del redil. Y vale la pena entonces ir y hasta arrostrar peligros con tal de encontrarla. Y luego aquella mujercita barre toda la casa, todo lo sacude para encontrar la moneda. Y luego este hijo de la tercera parábola, cuando regresa, su padre se ha adelantado. Apenas lo ve venir, sale corriendo y lo abraza y lo acoge. Ningún reproche, simplemente bienvenidas. ¿Cómo se llama esto? Es la audacia de la misericordia divina. Así llama un autor estas tres parábolas. Nos muestran la audacia de Dios que perdona. Dios es audaz para perdonar. Él no se guarda ni motivos ni razones, sino que va y ama, ama totalmente. Le interesa es que todo regrese, que todos vuelvan, que todos seamos encontrados. Para él valemos más que la oveja, valemos más que la moneda, que la riqueza. Sobre todo tenemos el valor de un hijo pródigo, de un hijo que regresa y pide perdón. Por eso hoy es un día para alegrarnos mucho. La iglesia es la gran casa de acogida para todos. No solamente para aquellos que hacen el esfuerzo por ser buenos, sino también para nosotros, pecadores, que nos levantamos y caemos y volvemos otra vez y no le perdemos a Dios en los laberintos de la vida, pero regresamos a sus brazos, que siempre está audazmente esperándonos y amando totalmente. Que el Señor en este día nos haga sentirnos amados, buscados y esperados. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.